hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo este chingo cimo multi informativo chismosón cuando noticias pues más importantes del cine geek internacional y es que tenemos nuevos detalles de la serie prometida de resident evil de netflix tenemos nuevos detalles que van a dejar todos los fans verdaderos de la franquicia con el ojo cuadrado van a decir que asco no emocionado no que asco cabrón van a ver ahorita y bueno también tenemos que va a ver híjole es que vamos a mal en peor que terminators mujeres vienen más terminators mujeres como si fueran necesarios porque nadie nos pidió pero vienen y también regresa arnold wey se supone que este wey ya no iba a regresar pero bien dijo i'll be back y está regresando y pues tenemos todos los pormenores de lo que ha dicho recientemente que bien fig de cuál es el título de spider-man de que si va a existir de que no todo lo de x-men lo de black panther lo de apple todo en este videíto para que no lo busquen en muchos más lados porque todo el mundo está haciendo un vídeo de cada cosa no pero no en este vídeo está toda la información así para que no le batalla así que podemos a darle una vez pues porque mucho chisme comencemosle con el este chismosón especial como no comenzaron desde hace medio año se anunció que netflix estaba preparando una serie live action de recién evil la cual iría por un camino libre madres no sin seguir ninguna línea de los juegos y esto chinfla su madre como cabrón eso no es lo que queremos los fans los fans queremos que bueno tenga un apego real de adaptación de la franquicia digo ya hicieron un bodrio con todas las adaptaciones de que hizo esta iba a ser angelina jolie pero ella no tiene la culpa mira jovovich perdón entonces no señores no necesitamos más adaptaciones libres wey queremos adaptaciones pues lo más fieles posibles del juego original del canon original no pero bueno aquí les valió madre iban a ser un desmadre no total se mencionó que la trama se basaría en las hijas de wesker cuando cocho este cabrón nomás llamadas jade y billy no las cuales fueron creadas en un laboratorio a eso lo explica todo siendo prácticamente clones si son clones señores si no no cocho con nadie ni nada prácticamente son de probeta no y bueno estás claro pues han heredado los poderes chingosísimos de su padre esa teletransportación poder esquivar cuchillos de la mesa cabrón hay esas escenas de recién y volviendo no el wesker de la puerta cabrón y la escena esta es horrible wey cuando le avientan los cuchillos y se mueve poquito no quien le dio esto es una estupidez paul doble sanderson le dio en su madre a este personaje de wesker no tenía ni la más mínima idea de cómo funcionaba realmente y pusieron a un pendejo alfredo como ni siquiera rubio wey no 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 que podrás a dios se terminaron no es cierto no van a ser más cabrón ay dios pero bueno esta serie sigue el mismo camino por cierto por si se lo estaban preguntando y bueno wesker tuvo hijas o sea un día pues dio su su prueba se la chaqueteó dio su prueba de de mecos y de ahí salieron las hijas cabrón no si no cocho con nadie porque así como cristiano ronaldo cabrón pero bueno se sabe que la historia estará contada en dos tiempos el primero con jade y billy de adolescentes si no son niñas son adolescentes y el segundo con ellas pues ya de adultas ya así sabrosonas no intercalando las historias constantemente pues para darle un supuesto ritmo original que eso de original no tiene nada wey eso de una historia en dos tiempos es más viejo que la chingada y ya está súper quemado pero yo creo que esta es un típico millenial pendejo encargado del proyecto y ha de creer que eso es lo máximo en la vida no darle dos tiempos a un proyecto no como para dar la originalidad adiós pero bueno ahí es la idea dos versiones distintas de los personajes contando dos historias para que también en pelotar un poco y no sepas que está pasando no en fin también se mencionó que tendríamos la presencia de wesker si va a salir al menos en escenas flashbacks pues tal parece que en el presente de la serie el personaje pues está desaparecido tomamos en cuenta que pues se murió se murió recién y bull 5 entonces ya no puede salir cabrón entonces no sabemos en qué en qué parte de la adaptación en qué futuro en qué o no sé en dónde conecta esta madre si es que pretenden que conecte dentro de la franquicia a lo mejor esto es libre así como 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 alis no y bueno supuestamente las hijas pues van a buscar a su padre no dónde está mi padre lo van a buscar ellas su padre lo mató una puerta yo creo lo mató la puerta me cayó una puerta en la pierna dios es lo más letal mi debilidad como la supieron cabrón una pinche puerta en la pata izquierda cabrón ahora en la derecha ve tú chingadas a ver pero fue esta cosa más ridícula que he visto en mi vida yo estaba en el cine cuando vi esa cena y que no tienen madre cabrón qué asquerosidad acaban de hacer con con los personajes de esta franquicia los hicieron chetos cabrón pero bueno en este caso las hijas pues quieren buscar a su padre está bien total además se mencionaba como villana de la serie a un personaje con el nombre de evelyn evelyn sí y todo el mundo si en un momento yo decía ese nombre lo he escuchado recientemente y del cual bueno no se sabía nada hasta ahorita no desde este ahora que se han filtrado nuevos detalles de la historia pues ya podemos saber realmente por dónde se va a ir esta híjole cara no es terrible terrible wey o sea esto va de mal en peor pero bueno para mí es divertido pero el público va a sufrir todo seguro bueno gente la que no los que no son fanáticos ni siquiera van a entender nada entonces está bien ofendidos los fanáticos no pero bueno tal parece que esta tal evelyn es otro experimento de umbrella y si han jugado recién nivel 7 sabrán a qué nos referimos pues estos escritores chingoncísimos wey tomaron a dicho personaje de ese juego como antagonista de esta serie quien quiere capturar a las hijas de wesker para manosearlas no es cierto para poder seguir viviendo si jugaron recién nivel 7 verdad si verdad bueno eso ya no es un spoiler total posee vellín es la gran villana de este juego y a la vez siempre así como una viejita y dices es una viejita que está ahí tirada sabe quién será pues resulta que siempre todo el tiempo fue ella la que estuvo ocasionando todas las cosas no tiene un poder chingonsísimo y esto mismo lo van a reutilizar en esta serie que ahora sí que no mames claro siempre agarrando cosas no adaptándolas bien adaptándolas como les da su re chingada gana wey que asco pero bueno total si han jugado a raza universita sabrán que evelyn bueno se manifiesta como una niña esto porque envejeció muy prematuramente por las habilidades que tiene es un experimento entonces se ha envejecido muy rápido todavía sigue teniendo esa visión de que ella es una niña aunque luzca como una viejita no ya que bueno está buscando ahora las hijas de wesker porque bueno su genoma y su su existencia misma es compatible con ella y puede tomar sus cuerpos y vivir en ellas porque de otra forma pues va a valer mauser se va a morir porque está envejeciendo muy pronto no que es algo parecido a lo de resident evil 7 o sea prácticamente se están robando la historia de resident evil 7 adaptándola como les da su re chingada gana cosa que no me extraña y está terrible wey terrible están agarrando resident evil 7 a la historia y adaptándola de manera libre con esto de las hijas de wey que las hijas de wey que ni siquiera son canon eso no existe en el juego wey que porquería pero bueno no me extraña para nada viniendo de la misma compañía que nos entregó las películas de mila jovovich que es que se cambiaban el nombre no como para que no les eches la culpa pero son scream james cabrón constantine films es scream james bueno los mismos productores y esto viene de la mano ahora sí que la misma gata no más que con otro no vinche nombre wey pero es lo mismo pero bueno por lo cual jade y billy tendrán que no sólo escapar de zombies porque eso es lo que se menciona mucho sino también de los trucos para que recordemos que que este personaje crea un montón de situaciones y de cosas de este tipo no entonces puede engañarlas visualmente y un montón de cosas ahora sí que tienen un potencia tienen un potencial muy muy cabrón no entonces está las quiere atrapar y bueno tendrían que escapar lo bueno es que tienen poderes cabrón y con los poderes pues pueden irse a donde les dé su re chingada gana no y escapar no pero bueno conociéndose ya en este punto que jade va a desaparecer o sea en cierta parte de la historia conocíamos que el personaje desaparece y quien lleva prácticamente toda la historia es el personaje de billy que pues las dos son chicas no y bueno esto es evidentemente más sencillo para el desarrollo de la historia de de la serie menos complicaciones de manejar los personajes y bueno te darían a entender que prácticamente ya la capturó evelyn a una de ellas no más o menos lo que te van a entender o a lo mejor ya está con huesca pero bueno eso se maneja dentro de la historia desde un principio no que este en una está perdida no para que ya quede claro no pero en el filtraje también se menciona que la serie con tata como que con tata quiero mi tata quiero mi cocoy no con tata cabrón no contará yo creo no con muchos elementos de acción y que se inspira por mucho en the walking de dios santo es que también debemos debemos admitir lo que toda la mayoría de de series con planeaciones de unos 3 4 años para acá siempre han querido conectar con walking dead absolutamente todas no porque bueno es una serie muy chitosa pero bueno tal parece que ya se tiene al elenco seleccionado porque bueno ya van a comenzar a filmar en un mes aquí puse par de meses pero cuando ya concluí está armado me doy dan me voy dando cuenta que ya es en seco cabrón esto ya es en un mes empiezan a filmar así que la idea es que llegue a inicios del 2022 o incluso podría este año porque si está iniciando a filmarse ahorita puede tener una postproducción no más van a ser 8 episodios eso no lo puse aquí van a ser 8 episodios entonces esos 8 pues los pueden alcanzar a terminar y lanzarse por ahí de halloween octubre de este 2021 puede ser o sea todavía no no creo que pueda puede irse el otro año pero tiene posibilidades también de estar en este mismo así que ya veremos así que sólo es cuestión de tiempo para que nos enteremos del grandioso elenco que no creo que vaya a haber ninguno conocido ya vamos a ver a quién ponen este para confirmar esta serie así como de más detalles de la misma no ya veremos si logra convencer a los fanáticos como pasó con las películas de mila creo que ya no es el mismo bueno quién sabe ya no es el mismo público estúpido pero bueno quién sabe porque luego de repente yo veo mucha gente que defiende estas películas yo digo por qué diablos es que no conocer los juegos no nunca los he jugado pues eso tiene la explicación de por qué te gustan creo que no sabes nada de Resident Evil si conocieras algo de Resident Evil dirás que mamada que hicieron no así exacto entonces esta esta serie está apelando a ese mismo público está buscando a un público inexperiente y con falta de experiencia conocimiento de Resident Evil y que sólo la vean porque bueno se va a aparecer a walking dead y tiene balazos y zombies y monstruos pero no están no no busca conectar con el público de los juegos porque lo van a adaptar como les da su gana acá pero bueno ya lo veía venir total ustedes qué opinan al respecto creen que la serie resulte buena creen que esté chingoncísima y que vaya a ser satisfactoria yo no lo creo pero de todos modos la voy a terminar viendo porque pues para poder criticar la tienes que verla no y donde les emociona esa trama mezclada de chile mole y pozole wey de todo híjole cómo se atreven ojalá es ojalá y esto no sea la información exacta y que no estén adaptando a Resident Evil 7 y que le hayan puesto a Evelyn nomás por sus waffles no espero pero todo parece indicar que es así que es una adaptación libre de Resident Evil 7 no o que después va a conectarse con Resident Evil 7 o ve tu chinga vamos a ver qué están haciendo pero bueno ya muy pronto nos vamos a enterar que es lo chido pues ahí esto ya va a empezar a filmarse y cuando estén filmaciones es muy probable que tengamos más información para para corroborar todo esto no entonces ahorita estamos como como que que diablos pasa pero siempre es así no me extraña pero ustedes díganme su opinión al respecto de este Resident Evil y pasémosle a la siguiente información que como sabrán pues están en caminos varios proyectos de la saga terminator esto a pesar de que ninguna de las últimas películas películas wey este ha resultado exitosa si tomamos en cuenta wey ninguna ha funcionado y siguen sacando más wey genesis no le fue bien este fue terrible no y la anterior tampoco le fue bien que era este como se llamaba este salvation y después desde genesis fue dark fate también le fue mal ahora sí que porque diablos insisten cabrón si aún así creen que con estas nuevas ideas van a poder obtener dinero es que todo mundo apela o está tratando de llegar al público que le gustó terminator 2 porque sin por si lo sabrán es una película súper mega chitosa se sigue vendiendo la licencia de maravilla sigue sigue siendo muy vendida en el formato casero ya tiene un montón de elementos que han dado dinero entonces es todo mundo quiere conectar con esa porque si se conecta bien pues vas a generar la misma cantidad de dinero y por eso hay tantos clones de recién y recién igual dos una más de terminator 2 la costumbre pero bueno ya mencionamos antes por aquí en el canal que viene una nueva película al cual no la cual wey la cual será pg-13 sí y también será protagonizada por magos robbie johnson a dios santo son desde ya que éste va a hacer aparecer un remake de la original esto ya lo comentamos que la película está buscando que tenga tintas de terror y que tenga sus protagonistas para que se venda pues algo robbie para que venda que sea la nueva sarah connor y que éste voy a ser como un novato 800 ahora sí que están buscando esto para venderla fácil y si es pg-13 pues llega todo público pero es súper estúpido porque la franquicia siempre ha sido raider r o para mayores de edad hacer la pg-13 es como dañar el concepto de la franquicia la original o sea no va no no va a conectar con el público original que quizás es lo que están buscando que esto sea un reinicio que conecte con una generación nueva también puede ser así pasó con yumanji cabrón y de todo el dinero que hace no pero bueno de este proyecto se sabe que cameron no tiene nada que ver ya dijo ni me echen la culpa pero ni me culpen a mí cabrones yo no tengo nada que ver la licencia habría sido adquirida bueno rentada no compra rentada por paraman pictures quienes están ideando este proyecto para firmarse ya prácticamente en un par de meses ya están en chinga esto ya inicia a filmarse pronto porque no sé si lo quieran lanzar este mismo año o inicio del 2022 pero pero esto va en chinga ya ya tienen el guión ya tienen todo el elenco ya está seleccionado el director lo desconocemos pero me imagino que muy muy pronto nos vamos a enterar quién chingados es pero este proyecto va en seco va rapidito luz verde y desde cuando ya tiene y bueno el otro proyecto es el de una serie la cual llegaría de hecho a diversas plataformas por el hulu por el por paraman plus no se han pensado por hulu paraman plus y más y más sistemas de streaming estarían pensando distribuir esta serie no y ésta va a ser producida por disney sí disney aunque usted no lo sé no lo crea tiene los derechos de terminator porque ellos adquirieron mediante la compra de la tony century fox a sky dance que sky dance es la compañía que cuando mayormente le pertenece a o le pertenece a james cameron pero ahora le pertenece a disney también entonces ellos tienen en sí la licencia entonces la rentaron a paramount y después dicen oye pero pues también nos podemos haber sacado dinero no si wey pues hay que hacer una serie pero ya le rentamos la licencia paramount pues dile si quieren trabajar con nosotros pero es que nunca hemos trabajado con ellos a poner bronca tú pregúntale cabrón así quieren wey ahora le lamentamos la serie y así fue así fue como llegaron al trueque porque disney y paramount nunca habían trabajado juntos pero como le rentaban la licencia ya después disney quiere hacer la serie pues le dice paramount pues trabajamos juntos wey no nos ponemos a trabajar juntos y hacemos esto no y dice ahora le cabrón simona me agrada la idea así pues sacamos billetes simón y entonces ahora se han unido dos estudios en los cuales nunca habían trabajado en la pinche vida no pero bueno y es en este punto en donde bueno encaja esta nueva información pues al parecer la idea es que este show tenga como protagonista a una terminator mujer madre santa si lo oyeron bien aunque esto debemos decirlo no es algo nuevo porque siempre ha habido ya habido antes terminators mujer solo que si me parece un poco inclusivo conflictivo que ahora en este porque ahora si no ahora otra terminator mujer y que vas si no funcionó en dar faith wey ahí también tenemos una híbrida no y ahora otra vez cabrón o sea no mames pero bueno esto es en la serie no 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 en la película y quieren que haya no una sino varias terminators mujeres o sea no una cabrón bueno como sabrán terminator bueno nos trajo a una terminator malvada femenina llamada tx terminator es no la cual era la antagonista de esta película la cual para ser sinceros no es nada buena es un pinche y bodrio cabrón malísima es un clon pitero de terminator 2 pero en fin tuvimos una primera versión femenina aquí que fue una película que fracasó rotundamente la compra la podías comprar por 20 pesos es que van ellos creían que ya tenían la mina de oro en serio arnold le pagaron un ferionón y a y todo el mundo creían que esto iba a ser un madrazo a la compañía pensaba que le iban a romper y tómala cabrón que es un súper fracaso se van todos a la chingada que bueno caron porque es una porquería ese arnold con las con los lentes de estrellita cabrón a quien se le ocurrió las peleas pinches esta esta cristana lo que en que sale de la de la terminator es una actuación pésima cabrón sobre la posición porque estaba piruetisima no 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 hay quien fue las chichis cabrón no 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 es un asco de película y bueno después tuvimos otra versión que es contraria en esta ocasión fue una versión femenina pero era buena no era mala esto fue una serie terminator será con los crónicos la cual fue interpretada por la piruetisima de summer glow siendo una versión pésima también pues glow está preciosa acá pero que malas para actuar cabrón mala tu pelea los ojos de pelea los ojos para que te vea chingona como terminator así señor si abre los más como huevo estrellado órale y las chichis te la retocamos en photoshop no te preocupes no mames cabrón terrible es terrible que mal actuaba esta mujer está guapísima se abría de patas como no tienes idea es que es experta es bailarina de ballet esa no es actriz o sea estaba muy guapa entonces la vieron los de warner cw crearon esta serie y era una porquería porquería y pusieron a ya de terminator a la madre dios a lo mejor ya nadie sigo pero bueno terrible cabrón tú hemos tenido dos versiones muy malas no pues bien ahora van a intentar traernos no sólo una versión femenina como dije sino varias pues tal parece que el show presentará distintos modelos de terminatos terminatos terminators way en los que hay varias mujeres o sea hace cuenta pues que van a mostrar la fábrica que eso también ya pasaba en esta serie la fábrica y pues te das cuenta que hay más modelos no todos son arnold way hay distintos modelos para situaciones de misiones entonces aquí te van a mostrar que hay más diferentes y de entre ellos hay muchas mujeres que eso no pasaba antes no pero bueno sin duda esto va a ser polémico entre los fans de hueso colorado los los más nostálgicos los más apegados a la franquicia van a decir que mamada bueno pero bueno es muy diversa la comunidad de terminator porque algunos existen los de hueso colorado que les gustan terminator 1 y terminator 2 y hay una nueva generación que les gustan las malas way que les gusta terminator 3 que les gusta génesis que les gusta este salvation y esa es la generación que no mames no que termina arruinando el fandom de terminator pero no las chidas las únicas discúlpenme son terminator 1 y terminator 2 de ahí no podemos tomar en cuenta nada más todo lo demás un bodrio entonces que hagan esto pues va en contra de ese canon establecido original no pero bueno pasando mejores noticias si podemos decir que es mejor si realmente si es que lo son arnos scherzenegger volverá una vez más a la franquicia y parece que será en ambos proyectos quien diría que esa frase de al be back que es tan legendaria sería usada hasta el pinche cansancio por el actor no ahora sí que no la aplicó si dijo al be back esto fue desde la primera película y yo recuerdo determinator 1 que que dijo al be back no y regresa con el pinche carrie agarro ya todos en el pinche en la comisaría no y bueno fue un chiste si yo no pensé que lo iban a reutilizar y lo iban a reutilizar toda la pinche vida ya no es divertido créanme y pero bueno regresar no arnold antes se se nega no se negaba web a volver a estos personajes repetirlos pues pero parece que ha cambiado de de su intención de parecer pues ahora sin titubear si está bien escrito sin titubear ha vuelto tanto en predator ya está confirmado para regresar como en terminator ahora sí que está bien ya está más berijón a decir pues ya en lo que salga es bueno no y bueno esperemos por fin se explique el origen de su aspecto porque nunca en la vida ha pasado y no no cuenta esa explicación macquarie pinche de terminator 3 pues como les dije pues no entra dentro del canal original y no es que éste también voy a entrar dentro del canal original así que igual va a valer madre si lo explican o no pero bueno todos más vamos a estar viendo ver qué pasa este pero bueno estaba de regreso ya está confirmado si va a aparecer pero también no hay que emocionarse muchísimo no por ahora no se sabe cuánta presencia tendrá en estos proyectos aunque existe la posibilidad de que sólo sean cameos que eso es lo que yo espero que no salga como protagonista porque ya chale cabrón es que su imagen ya está muy gastada en la franquicia o sea el terminator dar fate fue de vendo cortinas y la chingada y tengo familia como chingados de la familia cabrón pues a lo mejor tiene un chile robotizado pero no creo que sus espermas robots hayan dado a un hijo pues no evidentemente terrible no y en este caso es ya ya es mucho darnos entonces yo creo que la mejor idea así es ir por caminos distintos pero bueno todo nos va a aparecer y si sale poquito no más como para dar referencias o cositas así está bien pero que no sea el protagonista porque yo creo que ya ya basta no pero en fin ustedes qué opinan al respecto les agrada que haya más terminators mujeres no por favor porque no son necesarias pero van a estar disney siempre arruinando de esto no y donde les gusta que nos regrese de vuelta o de nuevo otra vez cabrón pues miren híjole ya ya ni quejarse es bueno para empezar esto ni siquiera lo pedimos nosotros no lo están haciendo para ver si pueden sacar más lana de todo esto también a ver si funciona y a ver si pega vamos a ver igual si tiene muy buena calidad y vale y está bien realizado todo pues chingosísimo no por ahora en este que es el preámbulo antes de llegar a la realización suena muy pitero y muy culero ya veremos si se termina valiendo la pena o no ya veré pero por ahorita pues no no suena nada bien debemos decirlo y arnold pues me cae súper bien la verdad pero pues ya también es como demasiado mucho 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 arnold de repente va a hartar pero bueno ojalá sea bien manejado hay que darle la oportunidad de esto ustedes díganme su opinión fanáticos de terminator no tan fanáticos y aquí termina esta info y pasémosle a lo que todo lo que dijo el Kevin Feige no como sabrán la serie WandaVision ya está por estrenar este 15 de enero estamos a días y por motivo de la promoción de este show Kevin Feige el manda más de Marvel Studios pues dio una serie de entrevistas a muchos medios no uno un chinga madral en donde bueno ha salido un montón de información de todo lo que viene en el universo de Marvel y le preguntaron así sin medida eh le preguntaron de todo el pelonchas no de tocho 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 y se agradece que le hayan dicho es le habían preguntado todo esto porque pues vino a aclarar muchas cosas que habían en duda qué pasa con los X-Men qué pasa con Spiderman 3 está Tobey Maguire está no este todo todo todos los los chismes que tenemos así en el momento se los preguntaron todo eso le llegaron a cuestionar qué pasa con Black Panther qué van a hacer que la chinga todos esos detalles que todo mundo queremos saber por fin nos puede contestar alguien que está dentro de la empresa y de manera oficial entonces esta información vale oro cabrón pero bueno vayamos por partes primero los X-Men cabrón le preguntaron a Fish sobre el personaje de Monica Rambeau que como saben apareció como niña en Capitana Marvel y ahora es adulta en WandaVision obviamente le preguntaron esto por dos motivos ella tendría que ser una mutante wey entonces cómo lo van a manejar dentro de esta de esta serie de su presencia en el MCU cómo lo van a manejar o sea si es mutante o no es mutante y Fish mencionó que sabemos sabemos más de esto tanto en Capitana Marvel 2 como en Doctor Strange 2 entonces yo creo que probablemente ella vaya a ser el primer mutante declarado dentro del MCU creo que es o sea prácticamente es lo que nos dio entender que ella va a ser la primera declarada que tiene habilidades más no van a ser todavía nombrados como mutantes hasta que cierto punto pero su origen de los poderes provienen de eso no entonces está bien me parece interesante este en WandaVision no aparece tiene su presencia y Capitana Marvel 2 vuelve a aparecer y ya nos acaba de spoilear señorito que también va a estar en Doctor Strange 2 porque recordemos que iba a haber un show de superhéroes poca madre entonces ahora sí que todos estos personajes nuevos tienen que tener presencia también en esta película no y bueno también se mencionó que diversos proyectos de la fase 4 van a incluir cameos y referencias hacia el futuro de los X-Men no claro él no va a confirmar todos los rumores de si Wolverine va a estar en Capitana Marvel que se iban a presentar a más X-Men en otros proyectos como se está rumorando en Ant-Man etc etc no no dijo mucho de esto pero sí dejó claro que no va a haber películas de los personajes en solitario pronto pero creo que está bien porque todavía estamos intentando olvidar esta madre no todavía tengo pesadillas cabrón o sea ya basta de Dark Phoenix no fue terrible esto todavía está muy fresco en nuestro corazón terrible no asquerosamente mala entonces lo que dijo saben que no va a haber películas de X-Men ahorita ni me pregunten pero si van a aparecer los personajes poquito a poquito en diversas películas para ya en un futuro no muy lejano que tengan sus propios proyectos no lo cual está bien o sea Marvel sabe hacer muy bien las cosas sabe cuándo cómo y dónde no tienen todo muy bien ideado y qué bueno que si les aclara porque mucha gente que estaba hay películas de X-Men sí no 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 todavía no todavía le va a colgar un poco de tiempo y bueno tras esto le preguntaron sobre Black Panther 2 no confirmó que no van a hacer un recasting como muchos publicaron de Chadwick Boseman no que descanse en paz ni tampoco lo van a poner en CGI como otros también estaban especulando por lo cual el filtraje de que ellos tienen un metraje grabado con el actor es muy posible no lo dijo ni lo confirmó obvio no lo va a hacer pero ya había sonado hace tiempo un rumor que ellos sabían la situación de la del este del actor de esta padecimiento y grabaron muchas escenas ciertos diversas situaciones por si acaso eran necesarias no se agravar un metraje de más y ese metraje puede ser utilizado en Black Panther 2 no para que él pase el manto o etc no así como pasó con él con el niño afición cabrón en en los simpson no miren con esto podemos terminar la película sin mil house no así igualito no todo recortado así le van a hacer prácticamente yo creo no y bueno también mencionó que el guión sigue teniendo modificaciones por Ryan Coogler que es el director de la primera película y que también se va a encargar de la secuela y bueno va a expandir la historia en la mitología de wakanda obvio esto también es una referencia a los otros filtrajes que habían salido que vamos a ver a los rivales de este pueblo de wakanda que son los atlantianos atlantis y neymor rumor que también suena desde hace tiempo entonces prácticamente nos está confirmando todos los filtrajes prácticamente entonces si ya sabemos que neymor va a ser negro por si no lo sabían ya lo había dicho ya hace un meses güey casi un año si es negro güey si mi hijo es negro si va a ser negro porque en una tierra de los de los cómics también existe un neymor negro entonces esto no es nada raro y bueno esto lo pretenden para que no se vea también racista cabrón porque si fuera un grupo como de chinos o blancos contra wakanda iba a ser no mames cabrón no la guerra no los vamos a poner todos afroamericanos para que no haya perros no también se dice que la película honrará la memoria de charlotte bosman así que probablemente lo veamos relevado del trono en la historia por suri aunque también debía admitir que la actriz me la me la bloquearon también porque se puso a dar unos comentarios tan estúpidos que también pum le redujeron al personaje no por todos los problemas que ocasionó y bueno tenemos otra opción que yo creo que es la más viable y creo que la que el público le gustaría más que killmonger termine siendo el nuevo rey después de todo un take un killmonger redimido etc etc que diga sabes que él ya no puede estar en él no quiere ser el rey yo lo voy a hacer no pero lo voy a hacer bien en esta ocasión todo el mundo ama killmonger cabrón salió todo mundo lo adoro les encantó la chingada fue un villano muy querido pero ahora este villano se puede tornar dentro de los buenos para incluso poder enfrentar a los atlantianos no lo cual estaría bien pero eso me gustaría la verdad será muy chido será muy padre no y bueno todo el mundo quiere este güey entonces ahora sí que creo que ese es el camino ustedes dígame no pero bueno respecto a deadpool ya es oficial si formará parte del mcu ya lo sabíamos pero bueno es oficial lo dijo que infin y se respetará su clasificación reiterar gracias a dios lo dijo él ya es oficial lo único malo es que la película no podrá firmarse en estos mil 21 ya lo habíamos mencionado es que no es imposible por la agenda de tan ocupada que tiene rayon rey nos así que no pueden filmar la película ahorita no así que las firmaciones serán hasta el 2022 también todo esto ya lo habíamos dicho hace meses pero ahora está confirmado oficialmente de la de viva voz del mero mero de ms del sencillo pero está bien y qué bueno way raider ar se respeta se queda el mismo actor está conectado al mcu porque había rumores de que no le iban a conectar que sí que no que iba a haber cameos que después que no que sí pues ahora ya es oficial si forma parte de todo el club no lo interesante de esta confirmación de la mano de fig es que el rumor que mencionaba un cameo del personaje del doctor strange 2 en la película es prácticamente un hecho así que podremos ver su presencia por primera vez en el mcu gracias a esta película eso está bien chido y había había el rumor pero no era oficial pues ahorita esto que nos da a entender ahora sí sí puede aparecer y es oficial entonces probablemente lo veamos recordamos que doctor strange tiene un madral de cameos estoy preparando un especial con todos los actores confirmados cameos los posibles bla 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 es una pinche locura es algo mucho más grande que avengers endgame mucho más grande es una locura y bueno de pool no me extraña no de hecho hay hasta unos chistes ya escritos por esto no de que le dicen quién es ese bufón así le va a decir iron man de tom cruz quién es ese pinche bufón está muy bueno pero bueno por último y de hecho no menos importante se le preguntó sobre la presencia de toby maguire esto fue lo mejor way y andrew garfield y el pelo los ojos no sé como chingas en spiderman 3 así le dijo quién fue comic book movie no si fue esos güeyes no no esos güeyes no sean no se la perdonaron cabrón a lo cual respondió que sí ha leído los rumores y cree que es divertido que exista toda esta especulación diciendo que en ocasiones están muy cerca y otras veces no que nos da entender con esto acá diciendo que están mal que ellos no van a aparecer en spiderman 3 eso es lo que nos está diciendo no dijo a veces sí a veces no claro también hay que tomar algo muy importante no en pocas palabras también algo no está negando ni confirmando nada al respecto del spider verse nos deja de vuelta con la duda obvio esto no es de extrañar pues sería demasiado idiota o tonto que confirme esta información tan apreciada en una rueda de prensa como ésta o sea que le pregunto esto es muy insulso debo decirlo se le agradece pero la pregunta es muy estúpida porque obviamente no te la va a contestar güey no o sea tú como periodista sabes que dices tú no no puedo preguntarle esto porque la respuesta es se va a molestar no y es una respuesta que él no puede algo que no puede decir no le puedes preguntar a alguien sobre información que no puede revelar es estúpido entiendes es estúpido alguien como periodista tiene que saber esto así que bueno se le agradece de todas maneras que le haya preguntado güey y si aún hay esperanza no no todo está perdido porque sí sí pueden aparecer porque porque él no puede asegurarlo de lo único que puede hacer en este momento es desmentirlo decir que no es cierto que no hay posibilidades porque porque ellos van a tratar de vender ese momento de sorpresa o el anuncio de una manera muy grande no en una rueda de prensa o algo así entonces ahora sí que se le agradece la pregunta pero bueno no no yo ya esperaba que no hubiera una respuesta tan de esto no pero bueno así dio un comentario adicional que es muy muy interesante no mencionó que la pista más acertada es el título de doctor strange 2 que si lo examinamos es in the multiverse madness si la locura de los multiversos no diciendo que allí es donde se podría explorar eso así dijo tal cual es decir que esto viene de la mano de los recientes rumores que indican que sólo aparecerán en este proyecto tanto toby maguire como andrew garfield ya lo había mencionado puede ser humo puede o puede ser que no más salgan en esa película porque porque ahí va a haber una justificación más grande de que todos estos aparezcan claro de esa manera dejas la tercera película únicamente para holland que recordemos que él había pedido esto no y puede haber un pequeño teaser desde esa película en donde aparezcan ellos poquito pero ya se desarrollará más su presencia y todo en doctor strange 2 hay otra cosa que también conecta con esto recordemos que toby maguire dijo que él quería solamente trabajar con sam raimi quien es el director de doctor strange 2 san raimi entonces te da a entender prácticamente todo está muy claro que probablemente no más vayan a estar en doctor strange 2 es muy probable los dos tanto toby como andrew pero si podría haber un pequeño cameo referencia en spiderman 3 más no ser coprotagonistas eso puede ser pero bueno que hay en fin lo que va a decir así que está más claro ni en más claro ni el agua cabrón pero bueno también aclaró que no es correcto llamar a la película spiderman 3 pues ese es el título de la tercera entrega de sam raimi de hecho en la cual también él trabajó por cierto que bien fija el título correcto por ahora de esa tercera parte de tom holland es homecoming 3 así deben llamarla le dijo par de pendejos los pendejos llamen a homecoming 3 no esto hasta que se anuncie el título oficial es decir que va para largo del título no lo van a revelar probablemente porque el título te spoile todo la trama de si entonces no lo van a revelar el subtítulo que se va a estar manejando hasta ahorita va a ser este homecoming 3 lo cual está bien porque no sabíamos cómo nombrar la vez pues espiderman 3 no pero no es espiderman 3 porque espiderman 3 ya fue la de la del baile sabroso de el baile emo de peter no sé esa fue la 3 entonces en este caso ahora ya le podemos llamar de una manera homecoming 3 si a ver qué pasa no así que como ven que no pretende darnos ninguna pista respecto al spider verse oa esta reunión arácnida por suerte wanda vision nos va a dar un pequeño avance de esto con sus próximos episodios ellos saben esto no lo van a arruinar así que esto va a hacer que la serie te sea todo un éxito cuando te enteres de no mames wey salió spiderman en wanda vision cabrón hay una referencia a las películas a la siguiente película allí o el tráiler aparece en wanda vision todo el mundo la va a ver es el truco también hacer que la gente vea wanda vision a los que no sientan interés porque todavía hay algunas personas que no sienten interés porque no conocen nada de la trama nosotros que ya conocemos filtrajes y todos ya nos llama la atención pero en un principio es de que mierda no no posee esa palabra que más que es eso no entonces ahora sí que vas esto va a hacer que la serie se venda más y bueno nos va a dar conectividad con doctor estrés y con esta película de spiderman que eso ya es más que oficial no pero bueno ustedes copian al respecto creen que sólo veamos a todos tanto a toby como andrew en doctor estrés 2 existe una alta posibilidad de que así sea también hay que tomar en cuenta que nada está escrito todavía ni nada está dicho ni nada es oficial así que pudieran también salir en spiderman 3 así que la esperanza no muere todavía y ahora les emociona todo lo que confirmó fic ahora sí que está chido ahora sí confirmó cosas que hacían falta darles veracidad entonces ya lo dijo lo de todo lo que pasa con black panther todo lo que pasa con los mutantes estuvo bien no esa información buena no que es que hacía falta hacía falta para que todo esto tuviera un poquito más de sentido muchos a lo mejor van a decir no mames no van a salir los spiderman me voy a morir todos se amargan rapidísimo wey cálmense o sea todavía falta un año para la película o sea y eventualmente lo van a hacer en dado caso de que no sea esta película va a ser doctor stones 2 donde van a aparecer y eventualmente están planeando desde ya una verdadera spider spider verse live action la están planeando pero es que la gente es aborazada parece que no hay mañana no pero así es pero bueno no se preocupen si va a haber spider verse si no es ahora será mañana pues no se hace como la canción pero bueno ya veremos pero bueno aquí termina esta vida muchachos me gustaría saber su opinión respecto de todo lo comentado aquí así que estuvo muy bueno el chisme que opinan de lo de la serie de recién híjole ni cómo defenderlo lo de las terminators mujeres madres y vernos de regreso madres que opinan del spider verse que pues pues podría ser en doctor strange que va a estar bueno sea mucha gente todavía como no tiene no tiene mucho interés en doctor strange pero va a ser un pinche peliculón si prepara mi especial próximamente y este cuéntame todo el chisme ya se van aquí en respectivos comentarios no y si hacen si no están suscritos pues la pinche tx se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les baja las patas la tx chingosísima mejor suscríbanse activa la campanita así les van a llegar siempre todos los avisos de los contenidos que hay en el canal hay vídeos todos los días dos videitos al día más o menos en la mañana tarde o en la noche para que tengas tu campanita con recibir todas las notificaciones si no la tienes así pues te va a llegar a veces y a veces no entonces es mejor que la tengas con todas así no te perderás de ningún nuevo vídeo en dado caso de que no no la tengas activada así pues a distintas horas del día al canal para que no te pierdas de nada no y bueno muchas gracias por darle aquí muchas gracias por compartir este vídeo si te gustó trae la y compártelo con tus amigos con tus primos con los vecinos con los compañeros de la escuela con la tía con la bolita en el facebook whatsapp instagram donde sea sabes que eso ayuda mucho porque así más gente va a conocer esta información y también esta comunidad y el canal y todo cosa que se les agradece así que muchas gracias recuerden seguirme pues en el facebook nuevo facebook es crítico oficial le van a contar también siempre noticias trailers avances regalitos y muchas cosas más síganme también en el instagram que es lo mismo es crítico oficial para puras pendejadas que publicó pero síganme también ya nada más me falta el agradecimiento a todos los que apoyan para que este canal exista gracias a los que hacen sus donaciones en los en vivos a los que apoyan en patrón los que puedan en paypal o los que están comprando algún producto del canal como los tales que tenemos tales spider tales pero tales creo que sí ya soy spider tales cómprenme porque me estoy acabando cuesto 40 46 dólares no no está muy caro tales no cuesta 26 dólares y con trajecitos 6 dólares cada traje 20 dólares yo encuerado y en pesos cuesto 350 en cueros 450 con ropa 100 pesos cada traje pídanme ya tengo de cobra kai tengo chanto close y tengo pues spiderman pídanme ya soy único y si no me tienes nunca vas a ser feliz es más conmigo si me tienes la presencia de la espera por spider bears va a ser menor ahora resulta que tú vas a resumir el tiempo sí soy soy muy chingo tengo te hago tan feliz que la espera será mínima no pues es una promoción muy buena super promoción de que te fumaste ahora pero bueno ya despídete de todos pues si ya me voy pues chupen a que o cuán ganas tales y bueno recuerden que tenemos alens de medio metro el mb al igual que también las playeras de chingos y malatrama en el teresa crack también hay por cierto del tío betún y muchas muchos modelos así que van a su correito aventascritica arroba gmail punto com y bueno no hace falta la opción de los miembros del canal esto cuesta desde 20 pesos 49 pesos 200 pesos y el ultra instinto que cuesta 4 99 que traiga los dos códigos de consola de entrada y también un saludo Especial en la excepción de los miembros ultra instinto De todas maneras, si tú apoyas Desde 19 pesos, apareces en todos los videos En esta sección Tienes videos exclusivos Insignias especiales que cambian Mes por mes, emoticons Inclusivos, no cierto, exclusivos Details crack y muchas cosas más Y en los en vivos el nombre aparece en verde Y esto ayuda a que yo pueda leer lo que me publique Los saludos, todo tipo de cosas más fácil Vengan a los en vivos a las 11 y media Más o menos de la semana Viernes a las 12, 12 y media, de la noche, domingos Días de la noche en adelante, voy a intentar hacer Más en otros días temprano Porque vi que funcionó muy bien un día que hice unas pruebas Y este Había casi 600 personas En la tarde, entonces voy a intentar Hacer algún día de estos, en la tardecilla Y bueno, para hacer un cotorreo Por ahí, y estoy jugando Juego algún jueguillo retro de moda, así que vengan Algún día de estos por aquí a los en vivos para echarle Un rato con la comunidad Y bueno, también, si ustedes quieren apoyar Pero no tienen ni un peso, no se preocupen, siempre hay una opción En la que podrán ayudar y no nos va a costar nada Puedan ver estos videos completos Todos, eso ayuda mucho Sus likes, sus compartidos, siempre van a ayudar Además de que vean todo siempre en la plataforma de YouTube Nunca lo descargan de manera ilegal Porque de repente había unos que decían Pues yo ya lo descargué Y yo así de No wey, pues eso no me ayuda en nada Al contrario Con eso estás arruinando al canal Porque existe Gracias a los comerciales que le salen Sin eso No pudiera haber videos De ahí viene todo el presupuesto Nadie más te paga No hay salario aquí Esos los comerciales son los que te ayudan Entonces, sin eso Pues no puede existir este contenido Entonces, muchas gracias por ver siempre Todo en la plataforma de YouTube Que es la mejor manera En la que tú puedes hacer Que este canal pues siga adelante Que siga existiendo Y que siga viendo videos todos los días Así que muchas gracias Y bueno, le agradezco A los miembros de su tristinto Del mes Alejandra Velasco A Iván Luna A Elvis Cochea Al Primo Juanchu Y a Ramón Darío Fernández Por su apoyo En el nivel más alto De suscripción del canal ¿Verdad, Tails? Claro que sí ¡Vechos! ¡En el Julio! No, Tails Bueno, ya nos vamos Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima ¡Entrega! ¡Pesete Barrage! ¡Pesete Barrage!